Venga, pues vamos a la siguiente misión Poder 10 Vamos a intentarlo aquí, que es casi la que nos pone por defecto Cañón de los cactus Vamos a ver que nos encontramos por aquí Y ahí ya se ven bichos aéreos Hay que detener un poco las flechas también El archipaldeano quiere invocar ejércitos con el poder de descansar en el antiguo y olvidado templo del desierto Sin embargo, encontrar el templo será toda una aventura Pues la entrada se oculta en algún lugar de este cañón El laberinto de criaturas malvadas y secretos Perdidos La potencia al faro Vale, vamos a ir Hostia, ahora ya... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, bro? ¿Por qué me hacen tanto daño? ¿Qué está pasando, tío? Me están haciendo mucho daño, eh Me están haciendo mucho daño, tío No sé qué está pasando No sé qué está pasando, tío Vale, pero me regenero vida cuando pego también Vale No, hay que andar corriendo Hay que correr por aquí Pega un fuerte, eh Es algo raro porque eso levanta Un poco paranoia eso, eh Son de nivel 10, tío, ya Pero, joder De nivel 10, pero que la misión era recomendada Supongo No lo sé, vamos, la verdad Si no me están reventando Vale Bien, bien, bien Todo controlado Voy a jugar en las esquinas como en Overwatch Ahí, esquinando Pan, pan, pan Un arco Ahora lo miro Pero vale Un arco malo Parece Porque ponía Un arco trucado o truncado No he visto bien que ponía What the fuck? Qué paranoia, qué paranoia, eh Me están haciendo muchísimo daño, tío Mucho, mucho daño, tío Muchísimo daño, tío Hay que tener mucho cuidado Pues no te creas tú Que lo de haber esquivado Era mala opción, eh Si llega a saber que todas esta gente Vienen con flechas Lo mismo me lo hubiera pensado, eh Me lo hubiera pensado, pero bien Vale, todo esto bien Esa gente hay desde el barcón Intentándome dar, pero no pueden Totalmente absurdo Vale, todo bien Vale, la potencia a los faros Uno potenciado Tienes que quemarte, bro Ahí se dan bien potenciado Vale, hay más Hay cinco, eh Vale, espera Porque aquí atrás hay uno Ya con el daño que tengo Ahora mismo No hago Ahora es que tengo ahí también Un pasivo Que no lo tiro nunca Que es la I Que es la... Sí, lo he dicho bien La I Vale, ya está todo Ahí ahora hay que encontrar el templo Vale, ¿podría tirarme? Mi pregunta es Si puedo tirarme Disculpe, gracias por ver ti, bro Que le agradezco Tengo que subir Eso iba a decir ahora mismo Tengo que subir de nivel Necesito subir de nivel ya, eh Porque me están reventando Y yo ahora mismo así No voy A ningún lado Uh, qué bueno Ahora es que el verde Explota también a sus compañeros Por lo tanto Eso sería interesante A ver Y los nodas Ya son duros, eh Se va a ir el cerdo Me da miedo Que este cerdo Sí se me va No te vayas, crack Vale Acabo de coger Acabo de coger Un arma Que parece que es Ahora lo vamos a ver Parece que es más fuerte Acabo de coger un arma Un arma Un arma que parece que es Más fuerte 13 El pico tiene más poder Pero este tiene más velocidad Y más área Lo voy a intentar Voy a desmontar Tengo tres Eh, vamos Espérate Porque estoy escuchando gente Vale, pero ahí Hay que mejorarla Vale Atentos porque Vamos a mejorarla rápido A ver Aumenta el daño Contra los muertos vivientes Al derrotar a una criatura Te curas una pequeña parte Después de derrotar A una criatura Tienes 10% de probabilidad De aumentar Brevemente Tu velocidad de ataque Yo creo que O velocidad de ataque O sanguijuela No, porque todos No son muertos vivientes Tío Hay que tener en cuenta Eso, tío Todos no son muertos vivientes O sanguijuela La cura De un 4% De salud máxima O 5 segundos De duración De 50% De velocidad de ataque Pues la 3 La tengo ya Chetada el arma Un poco Sí, sí Cogió pasiva Cogió pasiva, tío Pero no Pero lo que Estoy notando Es que tengo poca vida Me estoy notando Lo que sí me noto Muy, muy poca vida Ojo Ahí hemos liado Una partísima Aquí también Vámonos para allá Ya Hay que meter primero Al mago Porque si no Falta llave Vale ¿Qué cojones es esto, tío? Sí, el Mega John Sí tiene cooldown Pero es muy rápido ¿No? Verdad Vale Primera llave Sí, es verdad que no tiene Se escapa ¿Qué está pasando, tío? Sí tiene cooldown Sí tiene cooldown Tiene cierto uso Pero los controles son Lo que es Vale Cruzaremos así el puente Tiene cierto uso El... No Hijo de puta Tiene muchísimo daño, tío Estoy muerto, eh Estoy muertísimo, tío Ya te lo digo yo Armadura de arqueólogo, ¿no? O de espeólogo Creo que era La locura, tío ¿Está pirando? ¿Dónde vas? Hija de puta Ven parque Qué cabrona Que cuando me daba un toque Se cae, tío ¿Qué? ¿Qué lo llevas, tío? Déjame en paz Ah, es que todo... Vale, vale Ya lo entiendo, tío Todo tiene un cooldown Pero no tiene un Límite de uso, tío De vez en cuando Puedo tirar ahí Una cosita Toda guapa que tengo Explota Pero la armadura... El arma que tengo Es una mierda, tío El arma que tengo Es una solemne Mierda, tío Ataque rápido Eso no sé Qué carajo es Voy a empezar a utilizar Los bichos verdes Para que exploten, ¿eh? Ya te lo diré yo Jodido, ¿eh? Ah, vale, vale La barrita abajo Es la del... La barrita abajo Es la del medallón Ahora lo pillo Vale, conforme... Conforme mate Y yo tengo un viaje De flechas Que la voy a utilizar ya Los controles... Los controles son jodidos, tío Pero no me curo What the fuck ¿Por qué no me estoy curando, tío? ¿Qué tienen ahí? Acabo de ver una cosa Que tienen ahí magos Entonces Entonces los magos Hacen que Algunos personajes Estén muy rotos Y que no se les pueda matar Que eso es lo que Yo voy a hacer ahora Voy a por ti, crack Vale Ahora sí le voy cogiendo Un poquito de rollo Más el rollo Al tema Habilidades y demás Ahora sí, tío Vale, tengo una armadura Por 20, tío Está claro, tío No me lo pienso, bro No me lo pienso, tío Ni un pispás No me lo puedo pensar, tío El arco Arco trucado Golpea varios objetivos El poder es menor No lo sé Voy por esto primero Vamos a ver Se activa cada... Bola de nieve Vale, bola de nieve Lo de antes A rodar Puedes moverte más rápido Durante 3 segundos Pues... ¿Qué hacemos de aquí? De aquí hay que elegir Una de las dos Así que tenemos que elegir Entre el patito O la espina ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Le da un murcinado De mascota Vamos ¡Uh! ¡Qué buena, tío! Se activa cada 5 segundos Bueno, venga Vamos a... Vamos a este Y aquí vamos a... O espinas O cobardía Lo de volver el golpe Vale Había un arco Que yo creo que ya lo he chafado ¡Ahí está el murciélaguito! ¿Qué pasa, crack? ¡Ah! Sí, sí ¡Uf! Vale, vale Pero menos mal que ya acababa la misión Como ahora tuviéramos que entrar en un sitio Nos hubieran reventado, tío Nos hubieran reventado Porque la verdad que esta misión... Telita marina Telita marinera Vamos a ver si el campamento... Vamos a ver si el campamento evoluciona, tío Porque si el campamento evoluciona Eh... Que podamos comprar por lo menos cosas Hemos causado 20.000 de daño, eh Cofres abiertos al 100% Vale, vamos al lío Tótem de protección Es un tótem Y radia una poderosa energía Que se convierte en un escudo protector alrededor de los que están Vale No, seguimos en las mismas No hay... 19 Sí, yo creo Sí, yo creo que vamos a dejarlo esto Por ahora, por aquí Sí Sí, esto se va a quedar por aquí No hay... Música Gracias por ver el video.